Soy Luisa Fernanda Acuña, formo parte del equipo de profesionales expertos latinoamericanos, ideas que transforman EU versus COVID-19. Desde Colombia estaré compartiendo con ustedes algunas ideas que en medio de esta crisis nos generan optimismo, esperanza y posibilidades para trabajar por la educación de nuestros países. Los acompañaré con una webinar acerca de la planificación de nuestras sesiones de enseñanza y aprendizaje en línea. Muy pronto nos veremos. Recuerden que pueden seguirnos a través de redes sociales, hashtag EU versus COVID-19. Los esperamos.